¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Estamos aquí con mi querido compañero, con el Eduardo Miran, el artista plástica, Cecilia Vélez, con mi compañero también, que además el senador Rocha ha estado pegadísimo con todo lo que es la reforma a la ley de educación, la reforma constitucional, y hoy estamos en esta muestra escultórica del artista plástica que vamos en un momento más a recorrer. Los invitamos a que vengan aquí al senado de la República, que va a estar en un buen espacio de tiempo. Pero pronto una semana, seguro. Muchas felicidades. Felicidades.